Y necesito que me pegue una lustra ahí. ¿Molece tu zapato? Ahorita, ahorita, termine ahí. Termine ahí, no tenga pena. Que viera que yo tengo curiosidad de cómo usted lo hace. Y lo hace bien, ¿verdad? ¿Siempre? ¿Siempre? Ay, qué bonito. ¿Pero usted siente calor o no siente calor? Parece que sí. Es que fíjese que yo no sé, pero viera yo qué calor es el que siente. ¿Tú usted qué? Ya no, ya no. Mucho calor de usted, mire que hay. Míreme, va a caer mucho calor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Miren. Es mi chance. ¿Cómo? Claro, yo le doy chance lo que quiera. Si quiere, toqueme, mire. Aquí. Tóqueme, toqueme. No, se me deslizó mal porque... Mira qué brazotes los que tenés. Aquí no puede ir trabajando siempre. ¿Por qué? Dame un poquito de chance. Sí. Ah, mire. Quiero ver su bigotito. Ay, tan bonito. ¿Y ese tiene esposa o no? ¿Usted es casado? ¿Ah? ¿Usted es casado o no? No, no, no me está molestando. No me está molestando. No, no lo estoy molestando. Sí. Mira, me veo mi besito de piquito. No, no, no me está molestando, por favor. ¿Qué le ha molestado usted? Que no me gusta. No le gusta. No le gusta así como... Mire, mire, mire. Porque soy yo. Ay, pero mire, mire, mire. Tócame. Tócame. Vení pues. Vení pues. ¿Por qué te vas a sentarte aquí conmigo? Sentate aquí conmigo. Sentate, hombre. Venite aquí conmigo. Me voy a sentar ahí contigo, ¿sí? Vamos, hombre, venite. Vamos. No, te lo llamo en la escuela. Vamos, que nos case la policía. Sí. Que nos case la policía. Vamos. Solo un besito, venite. Venite. Vamos, una foto tú y yo, mira. Ay, ya cachaste. Ya mirás, pero no quieres. Se hace el rogado. Véngase, mi guapo. Véngase. ¿Cómo te llamas, pues? Véngase. Vamos. ¿Por qué te putas así? Sí. No me voy a dejar ir hasta que tenga un un besito. ¿Por qué? ¿Pero por qué te no gastes, papi? Ven para acá. A ti me gustan a mis latitos. Véngase, mi rey león. Ay, por Dios. Te llevamos cargado. Venite. Venite, de este lado me voy yo contigo. Venite. Te llevamos cargado. Ay, tu piel. Vale.